¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a Música 1! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, estamos conmigo en Música 1. Bueno, es un placer teneros con nosotros y además es genial porque vais a arrancaros con una canción que es mítica. La estrenasteis hace más de dos décadas en la sala mítica El Sol de Madrid y además era un día mágico. Había muchísimo misterio, nadie sabía nada y de repente aparecía la unión con esa canción El Lobo Hombre en París. De hecho había luna llena. ¿Ah sí? ¡Aún qué miedo! Nos ha acompañado durante las cosas que hemos hecho más importantes, la verdad es que la luna ha marcado muchas cosas, ¿no? Y yo creo que la canción El Lobo, pues, luna a luna no ha llegado a envejecer. La luna no envejece, tampoco envejecéis vosotros, traéis un espíritu, una magia, las canciones tampoco. Al revés, son un poco más modernas, porque ¿qué nos podéis contar de esta versión de El Lobo Hombre? Bueno, tanto esta como otras 12 canciones más que hay en el álbum las hemos revisitado para que sonaran bastante actual, ¿no? Y para ello Pedro nos ha echado una mano, bueno, realmente se ha llevado la organización de todo porque han participado un montón de jockeys buenos, como Union Poker... Doctor Cucho, de concreto, el Lobo Hombre. Exacto. Marcos Legazpi... Michael Picasso, son Cycles... Cycles. Ha habido un montón de gente colaborando en el álbum. Pedro, que no es una... no lo sé, yo como DJ, soy compañero tuyo en las cabinas, ¿no es una responsabilidad increíble remezclar a la unión? Pues imagínate, hemos estado más de un año, o sea, trabajando, primero preparándolo y organizando todo. Yo estoy un poco dirigiendo un poco la orquesta de DJ, porque yo también he dicho que ha habido muchos, como Doctor Cucho, toda esta gente. Y ha sido complicado, un reto impresionante y mucha responsabilidad, pero estoy encantado y creo que a la gente también le va a gustar. Sin duda.